Licenciado, psicólogo, psicoanalista, Fernando, Raúl, Otero Barrios, al hablar. He aquí que hace unos cuantos años que no repaso esto porque, bueno, lo estamos repasando a diario, pero quiero decir, ahora escuchaba algunos datos de distintas personas acerca de diagnósticos realizados y bueno, y al final uno se pone a escuchar charlas y al final está complicado porque, claro, hay muchas formas de hacer las definiciones, es lo que siempre digo, está la escuela anglo, la escuela de habla hispana, la escuela más de índole comportamental, cognitivo, etc., la escuela más de corte psicodinámico, y al final vamos escuchando algunas cosas que son hasta opuestas a las que, bueno, caracteriza al cuadro clínico, este, y al final se mezclan las cosas, ¿no? Por eso es que vemos que año a año, este, tienen que cambiar, hay un perrito mirándome porque estoy en la oscuridad del Prado en este momento, Prado de la capital de Montevideo, y acabo de hacer este cuadrito, este, un día de estos lo voy a hacer más, vamos a llamarle formalmente, pero lo acabo de hacer acá en el Prado, razonando un poco las cosas más que obvias, y voy a decir algunas cosas que, bueno, que van a generar puntos de discusión, ¿no? Pero me llama atención a veces las cosas opuestas, literalmente, como lo planteaba recién, opuestas. Este, el trastorno límite es el fronterizo, ¿no? También es conocido con el nombre de borderline, que tiene puntos en común, algunos puntos en común, como tienen, como tienen, por eso se agrupan, este, la psiquiatría tiende a agrupar como en tres o cuatro grupos, es también discutible, incluso ese grupo de indefinidos también, que todavía, porque a veces es como que siempre que hay como un sabor a, falta algo, esto dónde lo ponemos, ¿no? Bueno, pero, grosso modo, hay cosas que saltan a la vista, los grandes datos, ¿no? Puntos en común, este, acabo de plantear, en ese grupo vamos a encontrar, este, la impulsividad, la intolerancia de frustraciones, este, en algunos de esos casos, vamos a tener en algunos casos, puede aparecer, este, acting out, este, y muchos etcétera, pero, me acuerdo que hasta se ponía casi como lo mismo el psicopático y el antisocial, bueno, no tiene casi nada que ver, lo único que tiene, también esos puntos de conexión, ¿no? Impulsividad, este, intolerancia de frustración, actin out, este, bueno, pero después se han metido cosas que yo digo, ¿cómo hicieron para mezclar tanta cosa tan distinta? Incluso escuchaba, ahora, una de las tantas exponencias acá, de alguna persona que no sé su formación, y hablaba del trastorno paranoide de la personalidad, y casi que hacía un paralelismo con el paranoico. ¡Guau! Por favor. Ahí entramos en el terreno de los delirios crónicos, que es otro grupo, que no tiene nada que ver, que puede haber una persona, este, que tenga el trastorno X y un delirio crónico, bueno, sí, puede pasar, ¿no? Eso no es prohibitivo, pero, o sea, no mezclemos, o sea, los delirios crónicos, que son tres grupos, los grupos de los paranoides, el paranoico y el parafrénico, cada uno tiene sus características, este, muy diferentes uno del otro, entre otras las características de sistematización, ¿no?, del delirio, etc., etc., pero no lo mezclemos, por favor. Ya igual pensar en que haya diagnósticos de trastorno paranoide, que se mezclan ahí, que no se sabe si es paranoide, narcisista, por eso tuve que hacer esto, porque es muy fuerte. Voy a entrar en terreno, tal, lo que puse ahí es paranoide de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad, psicopático, insight, ¿qué es el insight? O sea, reconocer que tienen un problema, o sea, eso también que podemos asociar a la... lo ego distónico, hay cierto sufrimiento y puede acudir a una ayuda profesional, el paranoide podría acudir, sí, el narcisista, pero por supuesto, jamás va un psicopático, si va es por estrategia, es porque le conviene ir, pero no por ayudarse a nada, a mejorar a nada, ¿no?, él no tiene ningún problema, va porque estratégicamente, así en el trabajo, no dicen algo, o porque por el riesgo que está teniendo conductas en el límite de la... bueno, ahí tendríamos que poner, pongo pausa, vamos a poner eso también. Seguimos, ahí lo agregué ahí abajo. Bueno, culpa, sentimiento de culpa, de que hayan hecho algo. El paranoide puede tener culpa, el narcisista en ese sentido, claro que sí puede, se lo hacen ver y bueno, el psicopático jamás va a tener culpa. El manejo de la manipulación es el gran método del psicopático. La manipulación en el paranoide no es habitual. El narcisista puede buscar, como podríamos decir, por ejemplo, una de las cosas que caracteriza es que ellos son los que saben hacer las cosas. Entonces, a veces, porque saben que si lo dicen así, cualquiera, ya está. Entonces hacen una suerte de manipulación para tratar de hacer ellos, porque ellos son los genios. No le toquen la cocina, no le toquen, no sé, la pintura, lavar el auto, porque ellos son los unos. Bueno, bueno, solidaridad, el paranoide, en ese sentido puede ser, a veces, por ejemplo, he conocido casos de personas que, al contrario, se sienten, en eso se parece al narcisista, porque se sienten como que tienen que tener el control de determinada situación, para la cual hay una solidaridad y no es estratégica, no es un tema de conveniencia. No, 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 porque se sienten que están como ese control omnipotente que tiene el obsesivo, característico del obsesivo, ¿no? El narcisista, en ese sentido, podría llevar dos cruces ahí, ¿eh? El psicopático, para nada. Toda la solidaridad que vemos en un psicopático es estratégico. Es para beneficio, está planeando algo. No es porque quiere hacerle bien a nadie. Rencor. Un insulto de un vecino puede definir la actitud que tiene el paranoide con ese vecino para el resto de su vida. Define la forma como se va a caracterizar el vínculo con ese vecino. El rencor va a ser de por vida, por un insulto, que a veces no fue un insulto. Él lo leyó como tal. Y ya no hay vuelta atrás. Eso del rencor en el narcisista es casi como cualquier otro sujeto. En el psicopático lo del rencor es solamente para desquitarse de algo. No es el rencor de por vida. No, no. Es una... ¿Me hiciste esto? Bárbaro. Lo queda guardado. Lo curioso de todo, además, porque además es impresionante. Yo estoy viendo que, claro, que cada país, cada escuela, hace su giro. Le da un giro a la cosa. Y casi como que psicopáticos son excepciones. Casi que el psicopático es casi el serial, el asesino serial de las películas. Si no, no hay. El psicopático está lleno. Está lleno. Totalmente subdiagnosticado porque le ponen cartelitos de, por lo que veo, paranoide, narcisista. Guau. Seguimos. Impulsividad. El paranoide puede tener cierto grado de impulsividad, pero no es algo que lo caracterice. El narcisista, más bien, no tiene impulsividad. Y el psicopático es una impulsividad sola. Lo único que ocurre con el psicopático es que con el transcurrir de los años, va adquiriendo... Ese es el gran tema del psicopático. Que va a cambiar desde los 16 años, que uno empieza a ver de repente ahí en la adolescencia. Una actitud, a veces hasta muy loca, y de repente tiene 40 y pico el sujeto, y se comporta de una manera que uno dice, guau, este loco, la verdad, seguro, ya está. Porque es un estratega, sabe qué hacer y qué no hacer, cada actitud, cada medida a tomar. Sabe en ese sentido las consecuencias, en el sentido de estratégicamente. Un sujeto que nunca mide las consecuencias a futuro, pero estratégicamente, a ver por dónde le conviene ir, qué hacer, cómo manipular la situación. Bueno, controlador lo puse, bueno, es una característica que se puede ver en el paranoide más que nada. Ahora, el acting out, es como, podríamos definirlo como, casi como, ahora leía un trabajo de un psicoanalista, no sé de dónde es, que hablaba algo así como, que al final hay tantas versiones, que casi que plantea algunas cosas desde su experiencia. Me pareció bárbaro, lo tengo acá guardado para ver un poco cómo lo plantea. Pero, porque justamente, el acting out se maneja como un concepto totalmente diferente en la escuela lacaniana, que lo que venía siendo, este, el resto, que bueno, que da un origen al manejo del término. Como algo que, por eso, está por fuera del control de la conciencia. O sea, al punto tal que, el psicopático, me acuerdo de un caso en el Vilar de Bo, que el sujeto estaba contando que estaba cocinando, que mató a la madre, y después seguía diciendo, sí, la puse ahí en el costado, en el sillón, y estuve viendo tal cosa, y hablaba. Nos hace acordar, de repente, a los que estamos en el Uruguay, a ese caso de una persona que fue y mató a tres infantes para robarle las armas, y después se fue a comer un asado. Pero puede llegar el punto en el cual uno le habla sobre el caso y dice, no, no, pero es que yo no fui, yo no hice eso, no, no, nada que ver. Y no es que está mintiendo, es que es una, como una etapa fuera del control de la conciencia. Lo tenía que hacer y ya está, eso ya no lo tiene en la memoria. Queda por fuera, no queda el recuerdo. Más allá de lo que estoy planteando, de que no mide las consecuencias a futuro, que no existe la culpa, etcétera, etcétera. La impulsividad, ¿no? Bueno, celos. El paranoide con su pareja es un celo con dos patas. El narcisista, ni fu ni fa. Y el psicopático, para manipular estratégicamente para su conveniencia, pero no tiene celos de nada si no quiere a nadie. El paranoide cosificar es relativo. El narcisista puede cosificar en ese afán de superioridad. El psicopático se maneja con cosas. No hay vínculos. Bueno, ahí está, no puse vínculos ahí. Narcisismo. Porque hablamos de narcisismo como que fueron, ahí está, una cosa rara. Como una enfermedad que algunos tienen en el narcisismo, ¿no? El narcisismo está en la génesis, es inherente al ser. Bueno, pero las características narcisistas de la personalidad, obviamente, la va a predominar de ese espíritu de superioridad, de que él lo sabe hacer, o ella lo sabe hacer mejor que nadie. Todo ese tema es típico de la personalidad narcisística. Vínculos. El paranoide de a poquito se va aislando, porque todos tienen algún pensamiento raro, o les perciben algo que les genera desconfianza. Entonces prefieren, porque además hasta ven lo que generan en el otro, entonces prefieren hacer como que esa es su vida, tranquilos, aparte, ¿no? Porque están en eso de cada cosa, atrás de las palabras hay algo que entreleen ellos. Otro nadie lo va a percibir, ellos sí. Esa actitud de mi esposa es porque me está engañando. Y se puso colonia, eso fue la actitud. Bueno, así que la desconfianza es el común denominador en el paranoide. En el psicopático la desconfianza es lo que acabo de decir respecto a qué pasa con los años y van aprendiendo. Entonces, respecto al manejo para con los otros, estratégicamente para lograr sus objetivos. Bueno, y las conductas límites están al borde, porque no les importa. No hay una cuestión de culpa, de moral, de... No, no. Es por los riesgos de ir preso. Nada más. Eso es típico del psicopático. El narcisista no tiene ese tema. Y el paranoide puede tener alguna conducta en el sentido de ese rencor por desquitarse de algo. Ahí pueden tener unas conductas. Pero si no, no. A ver si fui claro ahí. Totalmente distinto a los diagnósticos que estoy escuchando de algunos lugares del mundo. Un saludo, queridos. Vamos a ver.